¿Qué es la nueva forma de actuar de Estados Unidos? Es paradójico hablar de la nueva forma de actuar de Estados Unidos. Si antes ellos promovían la economía liberal, es decir, aperturar las puertas, y de pronto hoy están generando muros, muros jurídicos en un proteccionismo. Ellos están queriendo un poco cerrar su mercado y generar sanciones para economías emergentes, como es la de China, y eso lo hace con Latinoamérica también y con Bolivia. Estados Unidos en su hegemonía unipolar, que no existe ya porque este es un mundo multipolar, estamos en un nuevo equilibrio, debería darse cuenta, especialmente el gobierno de Estados Unidos, de que estamos en una búsqueda de nuevo equilibrio, en la cual la apertura, la cooperación, el beneficio mutuo, deberían ser los principios que deberían de marcar las nuevas relaciones económicas. En mi pensar, en mi opinión personal, es que Estados Unidos está desorientado, no está respirando el momento, no está entendiendo el momento. Gracias. 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 Gracias.